Hola, buenas noches. Hoy lo que vamos a comer es una tortilla francesa con tomate natural. ¿Qué estamos haciendo? Quitándole el agua, todo lo que está el tomate por aquí, quitárselo y todas las pipas, quitárselo todo, ¿vale? Y ahora picándolo. Esto es tortilla francesa con tomate, para que no se ponga ahí con el agua y los huevos. ¿Qué estamos haciendo, eh? Ahí, mirá. Hoy es día 95, esto es la cena, ¿eh? No sé si lo he dicho. Seguramente ya lo habéis dicho, son tantos vídeos y tantos de estos. Vamos a quitar ahora, y ya lo que sobra es esto. Y vamos a la basura. Vamos a coger ahora, un plato que diga, y vamos a echar los huevos. Si os parece bien lo que estoy haciendo, ya sabéis, eh, da un like, eh, que vamos a perder muchos kilos. Muchos, pero que muchos kilos. Tres huevos. La buena gente que diga que eso es gorda mucho, como siempre digo, por la noche, un poquito de sal fina. Y vamos a batir poquito. Vamos a batir, y agachamos el tomatito. Esto sí, que está bueno, pero bueno. Si le llego a echar patata, es como si fuese una tortilla patata. Pero nosotros le vamos a echar tomatito. Aunque quiera un poquito de jamón de yodo, también se lo puede echar. Un poquito de queso, de lucha de queso también. Vamos a ver. Vamos a coger ahora. Una latita de atún también, si queréis. y le podéis echar tomatito, que engorda muy poco. Y ya que le estamos echando tres huevos, ya está bien, bien, bien. Vamos a darle más leña. Ya sabéis, eh. Si os gusta lo que estoy haciendo para adelgazar, darle un like. ¿Vale? Ayudarme, que eso es lo que hace subirme para arriba. Y así subir un nuevo video. Venga, poquito a poco, que ya somos casi 900. A los 1000, el Youtube me monetiza el canal. A los 1000. Venga, que vamos a, a esto. Vamos a dejar que secue un poquito. A mí me gusta mucho también con atún. El atún, una cosa es que yo se lo echato. Se pega un poquito, pero bueno. La salvaremos. Como yo digo siempre, todos los días. Veremos. Y se salvará. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejarla. Ya hay que cambiar de sartén. A ver si ya... Venga. Que va bien, bien, bien. Mucho tomate también. Y eso que le hemos quitado el agua, que es lo que hace... Y le hemos quitado el agua. A ver si ahora hay... A ver si la podemos salvar. Y la hacemos de forma de tortillita o de revuerto. Vamos a ver. A ver si. Siempre lo mismo. Toma. Buena vuelta. Se puede volver a pegar. Vamos a intentar que no se pegue. Vamos a intentar que no se pegue. Venga, que lo vamos a conseguir. Que ya vamos a llegar a los mil. Ya son los 900 casi. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a poner un poquito de fuego. Vamos a ver... que se puede pegar. A ver, vamos a darle la vuelta con el plato. Vamos a ver cómo sale. Mira que viene a salir. Me parecía que iba a salir fatal, eh. Vamos a darle un poquito más. Y ya quitamos... Venga, vamos a coger los yeos ahorita ya. Vamos a cortarla. Qué buena, de verdad. Esto lo hace muy poca gente, muy poca gente, eh. Esto no... Lo hacen con atún, lo hacen con de esto. Pero yo nunca, nunca lo había hecho. Hasta que no me he puesto ahora a plan y a reyme y eso, yo no... Venga. Para una cena está de maravilla, eh. Pues nada, como siempre digo. A por el reto, eh. Que lo vamos a conseguir, eh. Que vamos bien, bien, bien. Siempre pensando, eh. Pensando en lo que estamos haciendo, eh. Venga, un saludo y a por el reto. Nos vemos rebeliaron. Lo hago, va a esa, y voy a estamos possibles. Seguro. Seguro line. Una moltoلة. Vamos. De хとか. Gracias.